Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Mi madre me decía, me dice que me parezco mucho a mi tatarabuelo, pero la verdad es que me cuesta mucho reconocerme en la fotografía detrás de esas enormes patillas victorianas y de ese bigote del siglo XIX. Pero lo de menos son las patillas y el bigote enorme. Sin él yo no estaría aquí rezando contigo en estos diez minutos con Jesús. Y me he acordado de mi tatarabuelo al pensar que el Papa nos envió un mensaje el pasado 25 de abril preparando la jornada mundial de los abuelos y de los mayores, que tendrá lugar este domingo, día 28 de julio, fecha en la que además concederá la indulgencia plenaria a todos los abuelos y mayores. Y hoy es que es la fiesta de los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Y pienso que es una fecha especial para preparar esa jornada y dar gracias a Dios por nuestros abuelos. El evangelio propio de la fiesta recoge estas palabras de Jesús. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Los coetáneos de Jesús no podían descubrir la dicha de ver a Jesús. No eran conscientes de lo que significaba tener al Mesías delante de ellos. Durante miles de años, profetas y justos habían esperado ese momento y cuando ya había llegado, muchos no acertaban a ver al Mesías en Jesús. Y quizás hoy, de alguna manera, Señor, no somos conscientes de la importancia de nuestras vidas porque no somos conscientes de la presencia de Jesús en ellas. Nos dejamos guiar por otros criterios para valorarnos a nosotros y a los demás. Los criterios más normales del mundo, en el sentido de la sociedad, lo que valora a la gente. El éxito, la belleza, la reputación, el dinero, etc. Es cierto que con los años nos cuesta ver y nos cuesta mucho más oír. Y gracias a Dios contamos con gafas para ver y aparatos auditivos para oír. Pero no hay gafas que corrijan la dificultad de ver el valor de una vida. Y quizás también el valor de una vida anciana. Los riesgos de la sociedad que vivimos son muchos. Pero uno de ellos es el ver a los ancianos como una carga. Corremos demasiado y tenemos tantas cosas que hacer que, como nos recuerda el Papa, los ancianos tienen el temor a ser abandonados. Como que molesta a alguien que pueda ir más lentos, que nos lastre, que nos eche para atrás. Que nos entretenga donde no queremos entretenernos, en esta sociedad del entretenimiento. El individualismo galopante y la mentalidad utilitarista nos puede cegar ante la bendición que suponen los ancianos. Y propone el Papa, el ejemplo de Ruth, que a la invitación de la anciana Noemí de abandonarla y seguir su vida, decide quedarse con su suegra y compartir su destino. Explica el Papa que a la actitud egoísta que lleva al descarte y a la soledad, contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir no te abandonaré y de emprender un camino diferente. Hoy Jesús, me gustaría agradecerte la presencia de los abuelos en nuestras vidas. ¿Qué mirarían San Joaquín y Santa Ana en su nieto Jesús? Sin duda lo que vieron los ancianos Simeón y Ana cuando se encuentran con el niño Jesús el día en que María y José lo presentan en el templo. Que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel y están listos para dejar este mundo. Sus ojos han visto la salvación, ya pueden descansar en paz, han visto el amor de Dios. ¿Cuánto les quiere Dios? Justo lo que muchos profetas y reyes quisieron ver y no vieron, ¿cuántas veces son los ancianos los que nos ayudan a verlo? A ver a Jesús, a ver el amor de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos Jesús a ver, en primer lugar, que los ancianos, las personas mayores, son personas que han pasado el filtro del tiempo. Ese tiempo que purifica lo esencial de lo accesorio. Es cierto que encuentran dificultad para cambiar, que ya no son tan jóvenes, pero han aprendido muchas cosas importantes, en concreto quizás la más importante. Y mientras nosotros nos dejamos engañar a veces por los señuelos de la vanidad y la soberbia, ellos por experiencia saben que la gloria humana es pasajera. Son más conscientes de que les queda poco tiempo y por ello lo invierten en lo más importante, amar y ser amados. Gracias, Señor, por esos abuelos que están sacando las familias de sus hijos adelante, transmitiendo una fe viva, un amor vibrante al Señor y a la Virgen. Gracias por esas casas de los abuelos también, que parecen haber estado ahí siempre, llenas de sabores y olores, historias y momentos entrañables. Gracias porque, tantas veces sin saberlo, los abuelos son la esperanza de sus nietos, que crecen tranquilos porque confían en que podrán envejecer como ellos, siendo queridos y cuidados. Porque sus hijos cuidarán de ellos como ellos cuidarán de sus padres y como sus padres cuidan hoy de sus abuelos. Que es la familia la que nos lleva en el tiempo, desde la creación hasta la eternidad. Aprenden de sus abuelos, además, que no tienen que ser perfectos para ser amados, porque tampoco sus padres lo fueron, tampoco fueron perfectos. Y cuántas veces los abuelos cuentan a sus nietos historias muy bonitas, muy entrañables, pero también las trastadas y gamberradas de sus padres cuando tenían su edad. O también las preocupaciones que pasaron cuando ellos cayeron enfermos. Y con esas historias, aún sin ser conscientes, les transmiten que lo único que fue constante a lo largo de su vida, de la vida de sus padres, es que fueron queridos, con sus cosas, con sus errores y defectos, pero siempre unidos en ese amor de familia en la que ellos participan hoy. Quizás tu familia no sea así, quizás no has tenido una experiencia buena de padres o abuelos, pero ahora es tu oportunidad, en este tiempo, en esta generación que estás viviendo tú, para hacer una familia entrañable y llegar a ser en un futuro, un abuelo o una abuela como la que tú has soñado para ti. Esto y mucho más aprendemos de los mayores. Es cierto que ellos parecen vivir de memorias, pero son como las abejas extraen de cada flor el néctar, la miel. De ellos, de cada recuerdo van extrayendo consejos, consuelos, que luego dan a manos llenas a sus hijos y a sus nietos, que tienen tiempo para escuchar y que no importan los aparentes fracasos, las crisis, los problemas, ellos también aprendieron de sus dificultades y llegaron a la conclusión de que sólo Dios es Dios y que lo demás pasa. Ellos también tuvieron agobios y ahí están. Hoy viven con el deseo casi único de recibir tu llamada y de poder mirarte con cariño, porque han aprendido que lo único importante es que en esta familia cristiana nos queremos, que hemos de estar unidos y que todas las rupturas, discusiones, etcétera, pueden repararse, pueden solucionarse con un perdón, que podemos mirar con confianza al futuro porque en una familia nos tenemos los unos a los otros, que no hay nada por encima de la unidad con Dios y con los demás. Esa unidad que viene del amor, que es el sello de la presencia de Dios en esa familia. Y aquí reside la sabiduría de una persona mayor, que la verdadera vida empieza cuando uno descubre cuánto lo quiere Dios, que lo ha querido siempre, desde que lo abrazó su madre al nacer, hasta que él abrazó a su vicinieto con sus manos arrugadas. Ha descubierto que en su familia y a través de las personas y vivencias, es Dios quien nos ha querido incondicionalmente. Y así, junto con la genética, nos transmitimos ese amor de Dios que ama a cada hombre y a cada mujer en cada generación. Es entonces cuando, como el anciano Simeón, puede entonar su nun dimitis, ahora, Señor, puedes dejarme morir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Cuántas cosas más podríamos aprender de los mayores? Pero subrayaría ahora otra importante, que es muy corto el tiempo para amar. Me decía una señora que coincidía en la parada del autobús con una simpática anciana, de la que se hizo amiga, y que le invitaba con frecuencia a tomar un café. Ella, con las prisas del trabajo, le decía que sí, que con mucho gusto, pero otro día. Hasta que aquella anciana dejó de llegar a la parada de autobús y con ella la oportunidad de tener un detalle de cariño, un café con una anciana. Que nos apresuremos a querer, a querer con ternura a nuestros mayores. Que en sus necesidades nos hacen descubrir que, sin importar la edad, todos somos necesitados, todos seguimos siendo niños necesitados de cariño. Que, grandes y pequeños, no perdamos nunca, Señor, la oportunidad de tener detalles con nuestros mayores. De invitarles, de visitarles cada semana. Y si no es posible, al menos de llamarles con frecuencia. Quizás cuesta, porque es que es verdad, Señor, tenemos muchas cosas. Pero nunca nos arrepentiremos de haber querido mucho a nuestros abuelos y mayores. Así, cuando se vayan al cielo, serán esos los amores que nos hacen mirar lo importante, aprovechar el tiempo para amar y no despistarnos en el camino, hasta llegar a la meta, donde también ellos nos esperan, junto con la Virgen Nuestra Señora. Para que en Jesús lleguemos algún día a conocer a todos aquellos que hicieron posible que vivamos la aventura de amor que es nuestra vida. Allí, al final, descubriremos que todos, cada uno en su tiempo, nos hemos transmitido el amor con que Dios nos creó y nos hemos ayudado a ser buenos hijos de Dios y de nuestra Madre Santa María, que hoy celebra a sus padres y nos da ejemplo para que nosotros queramos mucho a nuestros mayores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.